En el OPEC Se sienta en un banco aléjate Y espera que llegue el primer tren Meneando el ámbito Y seme en el pueblo Que un caminante paró Y subió Una tarde de primavera Adiós amor mío No me lloraré Antes que De los haces caigan las hojas Piensa en mí Volveré A por ti Pobre infeliz Se paró su reloj infeliz Una tarde plomisa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó En su muerto hasta la última flor Hay un sauce en la calle El bañón Para venir En el OPEC En el OPEC Triste esa fuerza despenar Sus ojos parecen brillar Sin un tren, sin barro, ven En el OPEC Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras Les oye amar Para ellas son muñecos Y ser en el pueblo El caminante volvió La en el OPEC La encontró En su vaso De pino Era de él La llamó Veneno Ven Mi amante Fiel Mi amor Deja Ya En el que el sueño Se en tu frente Mírame Soy tu amor Regresé Me sonrió Con los ojos llenitos De ayer No era sin Su cara Ni su piel Tú no eres quien Yo espero Y se quedó Con el bolso De piel Marrón Y los zapáticos De tacón Se llenarán Una extracción Veneno Ven 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 En Ven Spe reve